Planeta presenta Mañana Maldita A levantarse, ya, de una vez, ya está, por favor Ahora sí, bienvenidos a la Mañana Maldita Tú dirás, ¿qué pasó, mafe, con tu voz? Esta voz sensual, toda ronca que escuchas Es de la mafe previas a Año Nuevo No porque haya jorriado No porque me haya ido de copas No porque haya salido desabridada a la calle ¿Sabes por qué mi voz está así? Porque yo sufro de algo que se llama asma Irnitis alérgica Muchas gracias, Pa, por la herencia Y resulta que me hice la productiva Dije, bueno, Año Nuevo, Vida Nueva Mi cuarto tiene que empezar ordenado el año 2020 Porque si no, mi vida va a estar desordenada Eso es lo que me decía mi psicóloga siempre Entonces, me puse a ordenar mi cuarto de una manera muy productiva Y resulta que mis zapatos tenían hongos Yo bien feliz ahí, sin mascarilla, sin nada Y al día siguiente amanecí así Muchas gracias Feliz Navidad Feliz Año He estado todo el fin de semana Nebulizándome Dios mío, qué tragedia ¿Qué es esto? Bueno, pero por lo menos ahora estoy mejor Porque el sábado y el domingo no pude pegar Pero ni siquiera un hola Olvídate, no podía Era como que Hola ¿Cómo estás? No, eso no se puede hacer Pero ya hice mis cargaras de tara Ya me nebulizaron Ya me puse ventolin Ya me puse corticoides Todo bien Entonces ya tengo como que Las vidas respiratorias un poco abiertas Para poder locutarte el día de hoy Para poder acompañarte Hasta las 10 de la mañana Así es Porque esto es Mañana Maldita Daniel no está Se ha ido de vacaciones Él bien rico La va a pasar en Punta Cana Así que yo me voy a quedar contigo Durante esta semana Y un poquito de la próxima también Si es que no es toda la próxima No, un poquito No, sí Durante esta semana Y un poquito de la próxima también Yo soy Mafe Como te digo Me quedo contigo Hasta las 10 de la mañana Y este Por favor Díganme si mi voz no se escucha tan mal No, no la escucho como que tan mal Tampoco, ¿no? Pero ahí está Listo, ahora sí Arrancamos con esto Que se llama I Don't Care De Ed Sheeran Y Justin Bieber Aquí en Planeta Tu música en inglés 6 de la mañana Con 22 minutos 6 con 22 minutos Ahora sí A levantarse Tú que estás camino al aeropuerto Y el aeropuerto va a estar full, ¿no? Para toda la gente que viaja Digo, ¿no? Porque acá Acá estamos trabajando Bueno A ver Ahora sí Levántate Porque si es que viajas No vas a llegar No vas a llegar Claro, si es que tiene chambo hoy día Porque te cuento que hoy no es feriado Hijito Hoy es 30 Todavía, todavía es 30 Ni siquiera 31 30 Así es Hoy se trabaja Es lunes Pero tranquilo Porque es semana corta Bien Te voy a contar lo siguiente Porque te provoca un dulce ¿Sabes qué? Yo sé cuál es el mejor Así es Llegaron a Lima Los mejores dulces del norte San Roque King Kong Alfajor Manjares Chocoteja Antojo Redondito Nateía Encuéntralos Por todo Lima Y en tiendas propias Avenida Benavides 2344 Miraflores Plaza Norte Mega Plaza Centro Cívico Open Plaza La Marina Y en el Centro Comercial Real Plaza Buruchuco San Roque Síguenos en Facebook Alto en Grasa Saturada Y alto en Azúcar San Roque Está con la mañana maldita Seis con veintitrés minutos Seis con veintitrés Y ha llegado el momento De la primera noticia del día Y estas son noticias Que a nadie le importa Llega la mañana maldita La noticia Bien Noticias 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 Que a nadie le interesa Bueno a ti tal vez De repente A todos nos pasa que No te pasa que cuando Pasa algo importante En tu vida De la nada Como que todas las redes sociales Y los periódicos Y todo conspiran Para soltar noticias Memes Todo que tengan que ver Con lo que estés pasando En un momento Bueno a mí me pasó algo así Resulta que Este diario Peruano Conocidísimo Sacó un artículo Que dice Año nuevo dos mil veinte Cinco consejos Para no llamar a tu ex A las doce de la noche Ah Ahí está Para los que no superan al ex Acabas de terminar una relación Te cuento el toque Cinco consejos Que debes tomar en cuenta Dicen Número uno Si tomas de más Encarga tu celular A un amigo responsable Amigo dignidad Por favor Así es Y que sea un amigo De verdad que también Sea responsable Porque de repente Le das tu celular a alguien Y de la nada Cuando se lo pides Así todo Ya andame para llamar a mi ex Resulta que te dicen Ay ya está más chévere O te prestan esto No A un amigo responsable Por favor Segundo Intenta pasar bien No pienses Intenta pasarla bien No pienses en el pasado Y es nuevas amistades Dice aquí Tercero Dice Si tienes una nueva pareja Procura pasar año nuevo Con su compañía Para que te distraigas Aunque Dios mío Ya Si acabas de terminar Con el ex Y tienes una nueva pareja ¿Qué me vas a decir? Con clavo Saca otro clavo No puedes Dice Cuarto consejo ¿Sabías Que hay apps Que impiden Que llames A tu ex O bueno A tu ex mejor amiga También puede ser Estás peleado No quieres llamarla Dignidad Bueno También existen apps Y estaba averiguando Cuál es el nombre De estas apps Y una de ellas Se llama Drunk Dial Como cuando estás Como que borracho Y Dial Hay otra que se llama Ex Lover Blocker Y hay otra que se llama Never Liked It Anyway Ahora Estas son aplicaciones Disponibles para Android Y iOS Que lo que hacen Es que verdaderamente Te bloquean Las llamadas De una persona No solamente que ingresen Sino que tú las hagas Durante una cantidad de horas Que tú elijas Y bueno Dice Simplemente bloquealo Pues no si no Si no nos llega No puedes superarlo Ya fue Bloquealo Amiga Amigo Dignidad Para este 2020 Vamos con Maroon 5 Esto que viene Este es Love Aquí en Planeta Tu música en inglés Seis con treinta y siete minutos Seis de la mañana Con treinta y siete Así es Y chicos No sientan que todos los días Hacen lo mismo O que nuestros amigos Siempre piensan igual No pues No podemos seguir la corriente Así que ponte las pilas Y empiezas a innovar Haz que las cosas sucedan Y atrévete a pensar diferente La UPC te invita A abrir tu mente Y solo así Serás capaz de innovar Proponer nuevas ideas Y transformar el país Así que escucha Otros puntos de vista Escapa de la burbuja En donde todos piensan igual Ven y abre tu mente hoy Estudia en la UPC Inscríbete hasta el treinta de diciembre En viveupc.p Slash admisión Exígete Innova UPC está con la mañana maldita Bien Dentro de poco Porque son las seis con treinta y ocho Dentro de poco Dentro de unos minutitos Empieza el bloque de desayuno maldito Para que tú puedas participar del programa Y me cuentes Qué cosa estás desayunando A esta hora de la mañana Puede ser No sé Lo que sea Que se te antoje A mí por ejemplo A esta hora Me encantaría tener Un emoliente Con harta menta Lo que sea Para la garganta Dios Bueno Un rico emoliente Qué rico Con todo Pero tiene que ser el más power Ese que levanta muertos Dice por favor Para mí Muchísimas gracias De ahí De repente estás comiendo huevito revuelto De repente estás comiendo El recalentado de navidad Todavía Todavía les queda recalentado de navidad A mí se me acabó Creo que el día siguiente De repente estás comiendo Este pan con pavo Todavía puede caer pavo En tu casa Cuéntame el toque Tú desayuno maldito A través del 943-748-745 943-748-745 Que unas canciones más Y regresamos Te voy leyendo 943-748-745 Y me cuentas Que estás desayunando Puedes mandar esa fotito Ahorita te leemos Vamos con Drake, Whiskey y Kyla Esto es One Dance Aquí en Planeta Tu música en inglés 6 de la mañana Con 50 minutos 6 con 50 Así es Seguimos aquí en la mañana maldita Bueno Desayuno maldito Que está desayunando El día de hoy Hoy 30 Último lunes del año Ay Dios mío ¿Qué tal vos? A ver ¿Qué nos dicen por aquí? La gente nos ha estado contando Su desayuno a través del Whatsapp 943-748-745 Para que te sumes tú también Y me digas que estás desayunando ¿Qué nos dicen? Hola Máfer Buenos días Estoy desayunando jugo de piña Con un sándwich Te pollo la abraza Saludos Diego Derequipa Oye Qué rico Esto es para ti Diego Entonces Ahí veo que tienes tu foto Con Gachi de perfil Máximo Qué éxito ¿Qué me antojaste? Un juguito de piña Porque ustedes saben Les voy a confesar Yo no soy nada De mis desayunos Yo no tengo jugo de fruta Juego de naranja Juego de piña Juego de papaya Lo que quieras Pero tiene que ser jugo de fruta Y natural No soy nada Mi mamá me ha mal acostumbrado así O me ha No sé O sea es una buena costumbre Pero mal acostumbrado Porque no siempre se consigue jugo Como fresco de las mañanas ¿No? O sea tienes que levantarte Bien temprano Claramente hoy día No me echo ningún jugo fresco Así que Esperaré con paciencia Y buen humor A que llegue la señora del desayuno A ver ¿Qué dice por aquí? Mafercuilas Dice ¿Qué tal vocecita? Ay Dios mío Brian no me arroche pues Ni siquiera es voz de juerga Es voz de que mi salud Me está traicionando nuevamente Mi desayuno de hoy Fue algo frío y fresco Limonada y tostadas Con huevo revuelto Pero ya me arrepentí En chorrillos Está lloviendo Y hace frío Ahora necesito Una avena caliente Es verdad Oye yo vine acá Y cuando bajé del carro Hacía un frío horrible Claramente no me ayudaba Tampoco a mi voz Cuéntame el toque Que está desayunando 943-748-745 ¿Qué nos dice por aquí? Stephanie Dice Buenos días mafe Yo estoy desayunando Mi pan con tortilla De huevo Hijo dog Y un rico emoliente Que rico Dios mío ¿Saben qué cosas Estoy desayunando yo? Mis ricos Y mis clásicos Panqueques de avena Para los que no saben Panqueques de avena No tienen harina Por ende No te ese Bueno no te engordas Pues no si estás haciendo dieta Ahora que todos somos verano 2020 Ujú Entonces les voy a dar La receta del toque Ya mira Son dos huevos Treinta gramos de avena Dos huevos Treinta gramos de avena Un chorrito de leche de almendras Un plátano Vainilla Canela Y también Yo le pongo panela Panela o stevia Para poder endulzarlo Y queda pero Buenísimo Buenazo Ahí está Ah para que te vayas cuidando Todos somos verano 2020 Bien Vamos con una canción Y regresamos con más Esto es What's My Name Aquí en Planeta Tu música en inglés Seis con cincuenta y ocho minutos Seis con cincuenta y ocho Estamos cerrando esta primera hora De mañana maldita Ya ha llegado el momento De el tema El hashtag Hashtag De hoy Perdón Todo lo que hago Lo tengo que cantar Así se como que me da Fónica Pero bueno Hashtag de hoy ¿De qué vamos a hablar hoy Lunes 30 de diciembre del 2019? ¿Cómo ya se viene? Año nuevo Todos vamos preparando Nuestras cábalas Así es Me vas a contar ¿Cuál es tu cábala? Mi cábala es esta Hashtag Mi cábala es esta Nuestro Instagram es Arroba Planeta 107 FM Puede ser también Arroba Manana maldita O Arroba Mafranguloy Y pones el hashtag Mi cábala es esta Vuelta a la manzana Lentejitas en la billetera La clásica ¿No? Yo por ejemplo Yo llevo ya varios años Que no los paso en mi casa Parece año nuevo Que no los paso en mi casa Porque bueno Año nuevo Se pasa con los amigos A veces también Entonces este A pesar de que no Voy a estar en mi casa Mi mamá Que es más supersticiosa Que la patada Siempre me da Un ziploc chiquito Con lentejitas Y me dice Mételo a tu billetera Y no lo saques Y no lo saco en todo el año Ahí está En el año pasado No me dio nada fácil Por eso estoy misia Pero bueno Cuéntame el toque Mi cábala es esta Lentejitas en la billetera Las doce uvas De todas formas Los calzoncillos O calzones de amarillo Rojo O verde De que color te pones O de repente Este ¿Cómo te explico? El año El año viejo Más bien 2019 Y ya pues no Listo Ahora sí Cuéntame ¿Cuál es tu cábala Para este año nuevo? Viene Lord Esto es Royals Aquí en Planeta Tu música en inglés Siete de la mañana Con diez minutos Siete con diez Yo soy Máfe Me estoy quedando contigo Hasta las diez de la mañana En Mañana Maldita Porque Marcuicui Está de vagaciones Se dio a Punta Cana Riquísimo él Riquísimo Así es Así que yo Me quedo contigo Hasta las diez de la mañana Si recién te enganchas Y bueno Dices Máfe ¿Qué le pasó a tu voz? Voy a volver a repetirlo Porque la gente Se va levantando A diferentes horarios En las mañanas Entonces No, no me le he pegado No me fui en flor El fin de semana No Simplemente yo sufro de asma E intenté ser productiva Proactiva Limpié mi cuarto Para empezar un año bien Con el pie derecho Y resulta que Como tengo asma y alergia Fue bueno Bueno Ahora sí Te cuento La ultimita Ahora los prepagos chévere Claro Pueden elegir Cómo usar su saldo Para navegar Para los que les gusta El control El nuevo prepago chévere Con megas controlados Recargas Y tú decides Cuando conectarte Comprando paquetes de megas Y para quienes Les gusta estar siempre en contacto Megas automáticos Así es Donde recargas Y te conectas Con la tarifa De siempre al toque ¿Qué está? Y tú Qué prepago chévere eres Descarga el app Mi Claro Para cambiarte De megas automáticos A megas controlados Y comprar paquetes de megas Entérate como En claro.com.pe Ahí está Para que tú uses su internet Como te dé la gana Tú lo manejas Así es ¿Qué dicen por aquí en Whatsapp? Claro Está con la mañana maldita Alex Tepón Que dice Más fe se la pegó No Oye Si quieres Lo peor Es que he podido ya Porque mis amigas Han salido el fin de semana Pero yo no Yo me la he pasado a mi casa Tomando té Jengibre Con menta Y limón Que sigo tomándolo Por si acaso Haciendo gárgaras de tara Y todo lo demás Y bueno Ya pues Ahí está Con fe Llegamos año nuevo Ya sabes El hashtag de hoy Es esta es mi cabala Para que vayas contándonos Sus cabalas de año nuevo Y te vamos leyendo Nuestro twitter Es Arroba Manana maldita Arroba Planeta 107 FM El mío es Arroba Más frangulo y Puedes hacerlo también por Whatsapp 943-748-745 O también en nuestro Facebook Radio Planeta 107.7 Y nos cuentas tus cabalas Para año nuevo Viene Post Malone Esto es Psycho Aquí en Planeta Tu música en inglés 7 de la mañana Con 25 minutos 7 con 25 Y que dicen aquí Mi cabala es esta No tengo ninguna cabala en especial Lo que hago es orar A solas Agradeciendo a Dios Por mi familia Por el trabajo La salud Y también por lo malo Que me hizo más fuerte Que tengas un lindo día Mejórate la voz Dice saludos Laura Julia Muchísimas gracias Laura Julia Vamos camino a mejorar Se supone que mi tratamiento Es esta mañana Vamos a ver como va A ver Hola Maffel Linda voz de llenadora De colectivo Muchísimas gracias César Cuanto cariño Este Todangamos Todangamos No es así Escucha Proma linda Mi cabala es siempre Tener mente positiva La motivación y el interés Eso De ponerme algo verde o amarillo Para el Es para los tontos Dice si quieres plata Simplemente Ponte a trabajar Y punto Saludos Soy César Córdoba Me parece bien Me parece bien Porque en verdad El que quiere puede Si o no Entonces si tu pones de tu parte Lo logras Ahí está Maffel Buenos días Mi cabala Son las lentejas en la billetera Bañarse con champán Antes de las 12 Y también las uvas Feliz año Maffel Recupérate de tu vocecita Nos dice por aquí Pedro Oye He escuchado eso De la cabala Del champán Dice que Supone que es para Para que te traiga Como que prosperidad Una cosa así A ver Deságname Porque yo nunca O sea recién hoy día Me he enterado de esto Y me puse a averiguar Y dije Manga Dame la botella de champán Para bañarme este año nuevo A ver Que dice por aquí Roger Perales Freire Hola Maffel Mi cabala Es pasarla con la familia Aprovechen el día a día Que nada es eterno Saludos a mi esposa Maricruz Mis hijas París Chelsea Sydney Que se quedaron En casita Besote para todos ustedes Entonces Hoy estamos hablando Ya sabes De cabalas De año nuevo Nos puedes comentar Con el hashtag Mi cabala Es esta En twitter Arroba Manana maldita O también En nuestro whatsapp Que es 943-748-745 Así es Y en nuestro facebook Radio Planeta 107.7 Van llegando los mensajes Ahorita los seguimos leyendo Denos un rotitito Porque viene Sofía Reyes Rita Ora Y Anita Esto es R.I.P Aquí en Planeta Tu música en inglés Siete de la mañana Con cincuenta minutos Siete con cincuenta Así es Ya estamos cerrando Esta segunda hora De mañana maldita Oye que rápido Se pasa la hora En la mañana Dios mío Y así como se pasa rápido También se te hace tarde Y luego ocasionan tráfico Es por eso que A la mañana maldita Ha llegado el momento Del reporte del tráfico Para que me vayas enviando Tus audios ¿Dónde estás? Está topado Está libre Porque la gente ya se fue de Lima 943-748-745 Me dices La calle La avenida Donde sea Y cómo está el tráfico por ahí Para poder ayudarnos entre sí Porque de repente Hay más tráfico de lo común Porque de repente Todavía la gente no se va De repente recién Se están largando todos Entonces Eso ocasiona también Más tráfico 943-748-748 748-745 Pero aquí va En la presentación oficial Qué weis Ni qué weis Déjanos tu audio De 20 segundos Al 943-748-745 Esto es El reporte del tráfico Avanza P Avanza P Avanza Avanza Ni un Ni un alma En la calle Desde el metropolitano Desde el metropolitano Está despejado Marcela Ramírez Marcela Ramírez Marcela Avanza P Ocho de la mañana Cómo estamos Joker Alejandro 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 Jair Yo soy Estoy quedando contigo Hasta las 10 de la mañana Así es Si recién te engancho Si te preguntas Más ¿Qué pasó con tu voz? Mucha juerga No, en verdad no Yo sufro las mapas Los que recién se conectan Porque un montón de gente Me pregunta por Whatsapp Fuera broma Y nada Pues no se me ha cerrado el pecho Por tratar de hacer río Proactiva Y ordenar mi cuarto Pero bueno A ver Hoy estamos hablando De cuáles son tus cábalas Para año nuevo Cosa que nos vamos preparando Para recibir al 2020 Aquí en Facebook Nos dicen Itzel Dice la maleta En un año Clásica Me fui dos veces de viaje A Cusco Y después escribir Todas las cosas malas Que te pasaron Durante el 2019 Y quemarlas A las 12 Eso has escuchado He escuchado eso De todas formas A ver ¿Qué dicen por aquí? Mi cábala De año nuevo Dice Más hermosa Buenos días Mi cábala Es poner arroz Lentejas en mi billetera Y comer uvas Debajo de la mesa Y pedir mis deseos De hecho Se han cumplido varios Ana Banana Recupérate pronto Gracias Ana Banana Oye Yo no sabía Que las uvas Se comían debajo de la mesa ¿Se comen de verdad Debajo de la mesa Las uvas? Yo siempre las he comido Como que donde sea que esté Pero asumo que por eso Ninguno de los deseos Se me ha cumplido Está aquí con nosotros Aidan George Que ha llegado a ser productivo Y a trabajar ¿Qué tal? Bien, bien, bien No, con razón Nunca te le digo nada Pues mafe Claro O sea, porque nunca Siempre lo hacía mal No, yo tengo que admitir Que yo también Siempre lo he hecho mal O sea, acabo de descubrirlo No, no, por eso Ah, ya Voy a intentarlo este año Encima este año Creo que voy a salir A cenar con mis papás ¿Te imaginas en el restaurante Como abajo de la mesa Como tragando mis uvas? Qué padre Entonces era así Súper sexy como siempre Obvio, claro ¿Tú tienes alguna cábala? La de las... En verdad Yo no creo en nada de eso Pero Mi mamá me mata Si no me pongo Un calzoncillo amarillo ¿Ah, sí? Literalmente O sea, si todos los 31 Me regalan un calzoncillo Claro, tiene que ser regalado ¿Sabías? Ah, bueno Digo, bueno Con razón Y me persigue por toda la jato Con el calzoncillo amarillo Hasta que no me lo pongo Jorge, póntelo Póntelo Ya, ya me lo tengo que poner Y lo peor es que todo Es que a veces no me compra boxers Y me usa el otro Como el tipo bikini Y me aprieta todo Claro, una zonga Sí, es horrible, es horrible A mí también Y mi mamá cuando me compra Ropa interior amarilla Siempre se equivoca en la talla Y compra como que una de small Y de la nada O sea, que pone mafia Claro, no Me parezco uno de esos Enrollados de Wow, metro Sí, sí, me pasa igual Me pasa igual Sí, sí, sí A ver, ¿qué dicen por aquí? Cada año nuevo Las lentejas en el bolsillo Ideal e infaltable Dice Es cierto lo de las lentejitas Pero tienes que meterle puncho Durante el año Dice Sergio La plata no viene sola Es verdad Es verdad Hay otra gente que dice Las doce chelas ¿Qué cabalas de las doce chelas? No sé, pero me encanta Que en vez de las chulas Te chupas doce chelas Un deseo de una chela Un deseo de una chela Está bien Y luego no te acuerdas Año nuevo Bien, ha llegado el momento De cambiar el fondito Porque viene Tekken Gamers Así es ¿Qué ha pasado para toda la gente Amante de la tecnología? Esta vez tengo una noticia tecnológica Porque aprovechando Que estamos cerrando una década Ha salido una lista De los diez mejores gadgets De la década Ah, ¿qué ha pasado? Como número uno Está, bueno El iPad del clásico iPad de Apple Después como número dos Tenemos el Tesla Model S Que bueno Lo han puesto como un vehículo Que ha revolucionado Y ha redefinido el concepto De vehículos eléctricos De ahí Tenemos en cuarto lugar Al Google Chromecast Así es Se lanzó en el dos mil trece Y para los que no saben Bueno Básicamente hace que tu Televisor Se convierta En un smartwatch Para mí Que yo no he renovado Televisor Y sigo con mi televisor Así antiguito Pero tiene Porta Tiene Porto USB Puedo comprarme mi Google Chromecast Y poder Convertirlo en un smartwatch De ahí tenemos En el puesto número seis Amazon Echo ¿Qué cosa es esto? Es un aparatito Que fijo Lo has visto en muchas películas Que lo que hace es como un asistente del hogar Es como una especie de city Pero en este caso se llama Alexa Así es Y bueno Tú lo conectas a tu casa Y te puede poner música Y todo lo demás De ahí tenemos En el puesto número siete El Apple Watch Hoy yo tengo el mío Porque no lo uso hace una semana Creo En el puesto número ocho Tenemos los AirPods Nueve Está Nintendo Switch Todo el mundo Quiere el Nintendo Switch Mi hermano también Es más juega todo el día Y como número diez Tenemos el controlador adaptativo del Xbox Así que ahí está Esos son los diez mejores gadgets De la década Si es No del año De la década Vamos a ver que se viene En este 2020 Vamos con los Jonas Brothers Y William Finch Esto es Mama Aquí en Planeta Tu música en inglés Ocho con cincuenta Y tres minutos Ocho con cincuenta y tres Hoy estamos hablando De cuáles son tus cábalas Para año nuevo Así es Y nuestro hashtag Es Mi cábala es esta En Twitter Dios mío ¿Qué tal vos? En Twitter Arroba Planeta 107 FM O arroba Manana Maldita Nos cuentas con el hashtag Mi cábala es esta De ahí También tenemos WhatsApp Que es 943-748-745 Para que nos escribas Tus cábalas de año nuevo O en Facebook Radio Planeta 107.7 A ver qué nos dicen por aquí Hola, soy Edu Mi cábala es la de la maleta Este año me quedo con mi familia Porque viene mi tía De Estados Unidos Pero si pudiera Haría la cábala De las maletas En la playa En plena medianoche Y en ropa de baño Feliz año Y feliz nueva década Para que te vayas a Cancún Dices Bueno, qué rico, ¿no? A ver Yo he hecho la cábala De la maleta de chivola Y no me fui Pero ni a Paracas Este No sé por qué A mí nunca me funcionan las cábalas ¿Qué fue? Me falta fe No sé, la verdad A ver Mi cábala es esta Dicen Brindar con una copa de vino Agradeciéndole todo A Diosito Por este año que se va Y por el nuevo año Con una lágrima En los ojos de felicidad Mi cábala es esta Dice Bruno Brindar con champán Y las uvitas Dentro de la copa Ah, maña Sí, también es la clásica De las uvitas Pero yo sé que 12 uvas no van a entrar En una copa Pero no Entonces Como que te las vas comiendo Dicen A ver Fira y la ponce Dicen Mis 12 uvas Para mis deseos Y llevar canela En el bolsillo Para seguir teniendo Buenas amistades Maña Esa no la sabía La voy a aplicar Heiner dice Los 12 colores De ropa interior Para asegurar el año Mi cábala es esta Ah Esta es la gente Que mezcla todos los colores ¿No? Rojo, amarillo Verde ¿Qué más hay? Solamente son esos Tres básicos Creo A ver Mi cábala es esta Entrar 5 minutos Antes de las 12 A la ducha Y salir 5 minutos Después Dice Benito Juárez Bea O sea que Que tú qué Tú pasas las 12 En la ducha Pero bueno También asumo Que podría ser Una buena cábala Como para limpiarte Y quitarte todo lo malo ¿No? Y ahí he escuchado Que te pasan champán encima Así que Voy a tratar Si es que paso Año nuevo tranqui Si es que no me mejoro Para mañana con fe Con toda la fe del mundo Voy a probar esa A ver Vamos con Lord Eso que viene es Royals Aquí en Planeta Tu música en inglés Nueve de la mañana Con nueve minutos Nueve con nueve Ya tercera No cuarta Y última hora Perdón De la mañana maldita Yo soy más fe Me estoy quedando contigo Hasta las 10 de la mañana Así es Casi casi Toda esta semana Y un poquito de la siguiente Mañana No Mañana viene El gran Jorge Guayo Tempranito Porque ya le toca Levantar de temprano Y Ha llegado El momento A esta hora De que mande Sus saludos Cumpleaños Si es cumple De tu ex Si es cumple De tu flaco De tu mamá De tu papá De tu amiga De la trampa Del perrito Del gato Del vecino De quien sea Puedes mandarle tus saludos O incluso si es tu cumpleaños También contarnos A través del WhatsApp 943-748-745 Cuéntanos Porque yo sé que hay un montón de gente Que cumple En esta época Conozco 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 A ver que dice Saludos para la gentita Dice Los vagos Los vagos De la eficacia Que están escuchando Planeta Este Se te quiere mucho Dice Bueno pero cuéntame Es cumpleaños De alguien por ahí Es cumpleaños Este No sé De tu tía De tu ex-suegris Como acá Jorge Aguayo Acaba de saludar A la ex-suegris Este Pero porque Claramente su flaca de cole Pues no Terminaron hace tiempo Entonces queda el cariño ¿Sí o no? Eh no No lo he saludado Ah no 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 Perdón Creo que te fregué un poquito Sí me quemaste sola Sola No lo he saludado No Está bien Está bien Muchas gracias Por favor Podemos continuar con la voz Muchas gracias Ana Paul No te preocupes Escúchame Hoy es cumpleaños ¿De quién? La gente importante Por favor Lebron James Así es Jugador de baloncesto De Los Ángeles Lakers De la NBA Y además también Hay una marca Que tiene unas zapatillas Con el nombre Lebron James Se llaman las Lebron ¿Y sabes cuántas están? ¿Cuántas están? 999 soles ¿En verdad? La vez pasada las vi Sí Hay un modelo Mil lucas Hay un modelo Este Bueno Nike y Lebron Están 999 soles ¿Y cuántas estaban las Las de Kanye West? Las de Kanye Bueno las de Kanye Están creo que 699 por ahí 600 Qué chorado Sí ¿no? Como que hacen la competencia ¿Qué está pasando? ¿Quién le pone más caro? Claro Es una subasta Bueno feliz cumpleaños A Lebron James Que hoy está cumpliendo 35 años de edad A ver ¿Qué nos dicen por aquí? Eh mafe Mi cumple fue el 18 de noviembre Quiero mis saludos atrasados Dice Alex Sponky Oye pero ya fue Oye Alex Sponky No pero igual un feliz cumpleaños Atrasado para ti Bueno Vamos con BTS Y Halsey Esto que viene es Boy With Love Aquí en Planeta Tu música en inglés 9 de la mañana con 26 minutos 9 con 26 Hoy estamos hablando de Mi cábala es esta ¿Cuáles son tus cábalas de año nuevo? A ver ¿Qué nos dicen por aquí? Eh Domingo Pérez dice El calzoncillo amarimo Amarimo Perdón Amarillo Celebremos con fe ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? Mafe por favor Descríbenos ¿Cómo es un calzoncillo amarimo? No me equivoqué Ya fue mafe Bueno amarimo Es una mezcla de amarillo con mostaza ¿Ya? Con la jetiada Ah ya 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 Como percudido Como percudido Es un amarillo percudido Es un amarillo reciclado Man ya Sí sí Eso te da más suerte todavía Claro Y lo leo yo Está bien Está bien Mafe Y si tiene hueco mejor ¿Y tiene ligado? ¿Te leo? Sí claro Si tiene hueco mejor todavía Ah buenísimo Sí sí Está bueno Por favor Con fe Te felicito Mafe Por tus cabalas Muchas gracias A ver ¿Qué dice por aquí? Pegarme con ruda Dice Ladycita ¿Qué pasó? Salir con una maleta Diciendo Diciendo ¿A qué país quiero viajar? Allá O sea tú sales Corres y gritas Como que No sé México Italia No A mí nunca me funcionó Lo de la maleta A ver ¿Qué dicen por aquí? Mi cabal año nuevo La vela roja Aunque después me ando arrepintiendo ¿Qué cabala es de la vela roja? ¿Tú sabes la cabala de la vela roja? No, no No, ni idea Yo tampoco Que nos expliquen Pues cuál es la cabala de la vela roja Porque no tengo ¿No sabemos que será amor? ¿Por rojo? Sí pues no Te debe traer amor No sé A ver ¿Qué dicen por aquí? Preparar el chancho a la caja china Comer, dormir Para trabajar el 2 de enero Esa es tu cabala Comer chanchito Qué rico Bueno, yo no como chancho Pero mucha gente dice que es rico No voy a mentirles Tampoco Es bien rico Ok Soy un poco caníbal Sí, sí Un chancho no puede comer chancho Sí, sí, perdón ¿Qué te dije? Por favor Sí, sí, sí No es canibalismo Chucharroncito ¿Qué dicen por aquí? Este Amarillo para la plata Rojo para el amor Y sin forro para la libertad ¡Qué mal le hago! ¿Cómo van a decir eso? A ver Oscar dice Bueno, mis cábalas Bueno, brindar con champán Y las uvitas también Siempre Champán y uvitas No puede faltar ¿Qué nos dicen por aquí? Lavar mis manos Dice con champán Sandra Navarro Nunca falta el dinero Si haces eso Voy a probarla Aunque en verdad Te juro que me gusta Tanto champán Que me tomaría la botella entera Pero Si me dices que Lavar mis manos Me va a traer mucho Bien A la vida Vamos a hacerlo Este año Vamos con Rihanna Esto que viene es Diamonds Aquí en Planeta Tu música en inglés Nueve de la mañana Con cuarenta y un minutos Nueve con cuarenta y uno Y ahora sí Ha llegado El momento De la última noticia Del día Esto es La noticia Aquí en Mañana Maldita Llega la mañana Maldita La noticia A ver Noticias Y esto Me encanta Porque justo del sal Leyendo un artículo Que hablaba sobre Cómo preparar tu hígado Para las fiestas De fin de año Aprovechando Que toda la gente Ya está con todas Las previas a año nuevo A ver ¿Qué es lo que tienes Que hacer los días Antes de año nuevo? Bueno Dice Según esto Evitar Comer grasas Y consumir alimentos Y consumir alimentos Calagos Entonces ¿Qué es lo que tienes Que hacer? Es comer saludable Comer Tu lechuguita Tu apio Todo lo que tenga Fibra Así es En conclusión No puedes O sea No deberías Porque de poder puedes No deberías Comer Tipo grasones Como que tu hamburguesa Este No sé Pues tu pollo apanado No te pases Hay que comer un poquito sano Más verde Mejor Así es Y dicen que Recomienda bastante Usar Todo lo que es técnicas De cocción Al vapor Así es Fritura O sea Fritura es no Siempre como que tu pescadito A la plancha Y todo lo demás A ver Entonces Dicen ¿Qué es esto? Es un alimento Colagogo No Calagogo Ah ya Perdón Tú decías Ya bueno Muchas gracias Por la corrección Después Dicen ¿Qué cosa? También tienes que tomar Infusiones Tu tecito verde Y es muy importante Mantenerte hidratado Y activo físicamente Es decir Porque sea a fines de año No hagas como yo Que diga No el próximo año Empiezo el gym con todo No Empieza más bien a ir Mantente hidratado Básicamente lleva una vida saludable Trata de no irte Enfloro Con los alimentos Con la mala alimentación Y bueno También tomando desde ya Sino que Cuídate Y ya el 31 O sea mañana en la noche Le vas con todo De todas formas Vamos con The Chainsmokers Y Teya Esto es Don't Let Me Down Aquí en Planeta Tu música en inglés Seguimos aquí en Planeta Tu música en inglés 9 de la mañana Con 50 minutos No estoy sola Y hasta aquí conmigo La Calletito Chiqui ¿Cómo estás? Chiqui Me preocupa tu situación Chiqui Estoy muy bien O sea no tan bien Claramente no estoy tan bien Pero estoy este camino A la mejoría Me encanta Porque así el 2020 No hay que recibirlo Chiqui Después nos va súper mal No no Se supone que mis medicamentos Van hasta mañana temprano Entonces con toda la fe del mundo Llego el 2020 bien Vamos Vamos con todo Con todo menos miedo Te imaginas que llegue el 2020 Sin vos O sea ya es bien salado también Hablando de cábalas Y de 2020 ¿Cuál es tu cábala de año nuevo? Cachetes Mi cábala de año nuevo Creo que este año Lo que voy a hacer Y estoy decidida Es darle la vueltita A la maleta Ah para viajar Dice Sí ¿Tú sabes que yo Yo he hecho esa vaina de chivola Y no me fui pero ni aguacho? ¿Qué hablas? Me estás desanimando Lo iba a hacer ¿Sí? Sí O sea había preguntado Con algunas primas así Me dijeron Nicole La cábala es Dale la vuelta a la maleta Cachetes pero por ahí El memí se roba Date date la vuelta Ahora Redondo redondo Hablando de redondo Jorge ¿Cómo estás? Hola Nicole Bueno te cuento Fácil deberías ponerte Calzón verde Para la plata Para la plata Sí, sí, sí Todo está bien O tal vez Recomendar ¿No? Jorge Que se pongan ese Jorge Silencio Ah ya solamente digo nomás Un consejo de un conejo gordo El sabio conejo gordo Qué bueno que lo tengas así presente Bueno ahora sí Entonces yo me estoy despidiendo Conmigo hasta mañana Mañana yo vengo Una de la tarde Porque mañana Seis de la mañana Punto Está Jorge Aguayo Aquí para hacer Mañana maldita ¿Cuál es su tema de mañana? Ah mañana es Mi plan de año nuevo A ver qué onda Mi plan de año nuevo Estaba así entre No lo sé Pero el primo de mi flaco Va a ser una reú ¿Es súper buena onda? No, no, no El que no te cae tan bien Saludos para él Me cae Me contra chévere Le deseo un gran año Oye De verdad De corazón Este Va a ser una reú Con Con algunos primos Así Y parece Parece que vamos a estar ahí No sé la verdad Ah ya Aún está Súper divertido Aún está 100% decidido Nicola Jorriera Atentamente Nicole La gran juerga Es que yo quería Escúchame Yo quería playa Pero no se puede pues Tú Muffin Yo O sea tenía planes Pero estoy en nada Por lo de mi garganta Todavía dependo mucho De cómo amanezca mañana Pero tengo dos opciones Si sigo mal O si amanezco peor Es ir a sentar con mis papás Y si amanezco mejor Es salir con mis amigas Me parece una chica responsable Bravo 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 Yo trabajo con mi voz Amigos Muchísimas gracias Bien Tú Qué responsable No yo una juerguita Una juerguita Tranquila Vamos por el lado Irresponsabilidad Jorge ¿Tú qué planes tienes? No pero él no trabaja Primero Ay verdad Te odio Te odio Vámonos Bueno entonces sí Me despido Se quedan con La Cachetona Y Time Y con Jorge Oallo Mañana 6 de la mañana Para hacer Mañana Maldita Y yo vengo a Oh My Gachi Cerramos con dos cancioncitas Una de Lucas Graham Y otra de Olly Morse Y Florida Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Ay qué lindo Qué lindos Meta presentó Mañana Maldita Conducción Daniel Betina Marquina Maldita Maldita Maldita